¿Te dejaste de amar? ¿Se te fue el amor? Sí, se comenzó a ir el amor. ...después del comunicado que leímos el día viernes y que a todos nos cayó como un baldazo de agua fría. Nadie entendía que el matrimonio aparentemente perfecto y el cuento de hadas se había terminado de un día para otro. Rafael, buenos días. Gracias por recibirnos. Nosotros con Carla tomamos una decisión. Muy en conjunto, ¿no? Lo hicimos juntos. Por eso es que el comunicado se hizo en ambos Instagram. Y decidimos llegar a términos de relación, pero con buenos acuerdos, ¿no? O sea, en buen... O sea, esto no ha sido un día de una discusión acalorada y que los dos dijeron, me divorcio, yo me quiero divorciar o me voy. No, no, para nada, ni tampoco es que hubo alguna tercera persona o una cuarta o hubo una pelea o algo por el estilo, ¿no? O sea, simplemente fue una decisión que se vino ya tratando de acomodar, pero al final llegamos a este punto, ¿no? ¿Alguna vez ustedes, y me lo dijeron en el estudio alguna vez que fueron, que ustedes iban a terapia, a terapia de pareja? ¿Mucho tiempo subieron a la terapia de pareja? Sí, estuvimos bastante tiempo porque como veníamos de dos semblantes distintos, familias diferentes y costumbres distintas sobre todo también, entonces nos chocábamos en muchas cosas, ¿no? Pero nos fue relativamente bien porque las cosas evolucionaban, pero sí habían cosas que para mí creía que yo también me estaba desgastando un poco, ¿no? En cuanto al amor en sí, ¿no? ¿No crees que fue un poco apresurado de pronto a los tres meses de conocerla, pedirle matrimonio y casarse enseguida? Yo siempre digo, este, ¿cuánto te demoras en conocer a una persona? Y la respuesta es nunca. Yo creí en lo que en ese momento mi corazón me decía, ¿no? Carla es una excelente persona, de eso jamás voy a decir algo, es una excelente mamá. Sí di el paso porque me sentí en ese momento súper seguro de abrir una oportunidad en mi vida, ¿no? Que no haya salido bien ya es muy distinto, pero así es la vida, uno tiene que apostar por lo que uno cree que lo puede hacer feliz. También ahora que salió este comunicado, definitivamente hay rumores que podría pensarse por lo que acabó la relación, por una tercera persona de pronto de parte tuya. No, no, por mi lado no he conocido a nadie, tampoco pienso en establecer una relación tan rápido. Tal vez lo primero que yo podría hacer ahora es visitar a mi hijo o estar un poco más con ellos, más tiempo, ¿no? Quiero ya que ser abuelo ya en algún momento. Pero no, terceras personas por mi parte no existen en ninguna, ¿no? Creo que por la parte de Carla tampoco. No, simplemente ha sido que la relación ha venido con muchos tropiezos, se ha tratado de salir, pero se ha ido desgastando. Pero ustedes mostraban ante las cámaras una visión de un matrimonio bien llevado, muy cómplice. Nosotros lo que tratábamos de hacer es siempre intentar y esto que siga funcionando y que siga yendo bien. Pero en un fondo habían quiebres que no se sanaban, por decir así, o no se podían volver a pegar. Y eso hacía que, que era mi caso, se desgaste un poco el amor y vaya cada vez disminuyendo. O sea, ¿tú la dejaste de amar? ¿Se te fue el amor? Sí, sí, se comenzó a ir el amor, ¿no? Esa es la verdad. No tendría por qué decir que no es eso, ¿no? Se comenzó a desgastar el amor y se comenzó a ir. Yo di el 100% de mí, ¿no? No es que me limité. Pude pasar por encima de muchas personas porque hubieron muchas personas que pudieron estar en desacuerdo. Pero siempre defendí lo que yo sentía en su momento. Ustedes tenían planes a futuro, incluso hablaban continuamente del tratamiento que ella se sometía para tener un nuevo hijo. Bueno, mi ilusión toda la vida ha sido tener una hija mujer, ¿no? Pero eso se fue, se fue truncando, ¿no? Con esto del quiebre de la, de, de las cosas que pasaron y por, por mi lado. Y yo creo que no, no hubiese sido muy prudente hacerlo en eso, justo en esos momentos. Peor, ¿no? ¿Quién tomó la decisión de, de separarse? ¿Los dos o alguien de los dos quiso más esta separación? ¿Y a ella? Ella, que había que preguntarle a ella, pero este, no sabría decirlo mucho. Sí, por mi lado pasó eso, ¿no? Vino muy fuerte y ahí comenzó a degradarse, ¿no? En estos, en estos meses que venían. Y yo, pero sí, obviamente yo trataba de decir, ya, ahora sí, va a ser otro día, vamos a hacer esto. Comencemos a, a, a replantear las cosas. Pero veía que no funcionaban y yo, eh, otra vez, no, caía, me volvía a levantar, decía, volvía a caer, volvía a levantar. ¿Sientes que tú remabas solo en esa relación? No, Carla también hizo, puso bastante, creo, de parte de ella. El entorno de Carla nos ha contado en estos días, en este fin de semana, que ella está muy triste. ¿Tú cómo estás? Yo te veo a ti bien. Sí, o sea, lo que pasa es que yo, para tomar esa decisión, no ha sido de la noche a la mañana. O sea, ¿por qué me noto tranquilo? Porque sé que la decisión que he tomado es una decisión que ha sido pensada. No es una decisión de la noche a la mañana, no es porque me peleé, no es porque una pataleta o algo así por el estilo. Sino que si yo no hubiese dado el 100% de mí, me sentiría triste y me sentiría mal. Claro, porque nosotros, ya tú tienes un departamento de soltero, has tenido tiempo de remodelar, como nos has contado, este departamento. O sea, ya lo hacías pensando en que tenías que dejar la casa que vivías con Carla. Se hizo por un tema de que decía, bueno, primero estaba vacío, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacerlo para que esté ahí, porque yo no veía que nada... Nada se solucionaba. O sea, veía que se estancaba, caía, volvía de nuevo donde estaba, caía, volvía de nuevo donde estaba. Entonces decía, ¿qué está pasando? O sea, soy yo, se está acabando esto. Y dije, en algún momento tal vez me tenga que ir y va a ser complicado si es que me muevo. Y aparte que quiero, entonces dije, bueno, voy a solucionar este tema de dónde voy a vivir para tenerlo en stand-by. Porque mi otra, perdón, está alquilado, no está. Entonces dije, bueno, entonces voy a estar ahí tranquilo. Si no se alquilará, pues no. Bueno, la primera versión que nosotros los periodistas comenzamos a pensar que había, que hubiera, que ha pasado con ustedes, es que de pronto Carla se enteró que había algún, la existencia de algún ampay, alguna imagen o algo, y quiso poner el parche así ante la opinión pública. No, no, eso no ha pasado y si no, no estuviese así como estoy acá, sentado, tranquilo. Lo que pasó ha venido de un tiempo y por eso que se tomó la decisión. Si miras hacia atrás ahora, sentado acá en tu departamento, ¿qué fue lo que faltó para que ustedes siguieran caminando juntos? Esa pregunta me la voy a hacer, creo que varios años. Es bien complicado, creo, de decir qué fue lo que faltó, porque por mi lado di todo lo que podía. O sea, más de lo que ya llegué, creo que no daba. Estás diciendo que no, la otra persona no dio tanto como tú. No, porque ella también cambió muchas cosas. Si la ves el día de hoy, Carla es una persona que se ha modificado. Ella, como persona, ha evolucionado muchísimo. Yo siempre estoy orgulloso de las nuevas cosas que está haciendo, de cómo está progresando en su trabajo. Yo di todo lo que ella podía y cuando me di cuenta que ya no daba más y estaba que me ahogaba y no me sentía bien, lo comencé a transmitir. Yo se lo dije a ella, no me siento completamente bien, vamos a tener que arreglar esto. Pero caía y se volvía de nuevo lo mismo y se volvía de nuevo lo mismo y era un círculo vicioso. ¿Y qué problemas creo que pueden pasar con esos círculos viciosos? Que en algún momento termines a las patadas. Y eso es lo que yo quería evitar. Yo quiero que esto se tome como algo que se fue bonito, quedó así y que simplemente no llegó a funcionar. No llegaron ni a los dos años ustedes. No, no hemos llegado a los dos años. Estábamos a puertas. ¿Tú has comenzado a hacer ciclismo de montaña y te has comenzado de repente a ir más horas de la casa? Sí, bueno, yo el ciclismo lo hago muy temprano en la madrugada. ¿Pero desde cuándo lo haces? Ya tengo tres meses más o menos. ¿Y eso coincide más o menos con la crisis en tu matrimonio? No, venía ya de mucho más atrás. Porque cuando decides salir en vez de pasar más tiempo en tu casa con tu pareja es porque ya algo pasa, ¿no? Sí, bueno, Carla no está desde las cinco y media de la mañana hasta las dos de la tarde. Entonces ese es mi horario que yo estoy, o sea, se levantaba a las cinco y media y yo me levantaba y yo me iba a montar bicicleta y así iba la radio, era algo así, ¿no? Y de ahí no nos veíamos hasta en la noche, ¿no? ¿Y por qué? ¿No almorzaban juntos? No, es que a veces Carla tenía que grabar o tenía que hacer muchas cosas, entonces ya era un tema que podíamos discutir porque me decía, llego a la casa a las dos y llegaba a las cuatro y yo tenía que esperar, entonces... Con razón, ella hace algunos meses atrás, ella en una entrevista o en una frase, no sé si en su Instagram puso el felices por siempre en la vida real no existe. Ah, sí. Y hasta ahora la teoría se hizo en práctica. Pero si hace tiempo ya pensaba así, ya es que era una manera de, digamos, de verbalizar. Ahora ya, como dice en su Instagram, tal vez se le abra otro panorama. Sé que digo que ni 100%, no tengo por qué hablar mal de Carla porque no amerita, ni tampoco lo haría porque no tiene sentido, pero ya llegué yo a mi máximo, ya no podía más. Pero ustedes nos vendieron una historia de amor y el público ahora se siente defraudado porque el público se compra las historias de amor que nosotros vendemos. Peor hubiese sido que me muera, como el turco. Bueno, lamentablemente pues tuvo su fin, yo no lo hubiese querido, yo hubiese preferido que esto siga para toda la vida, esa es la verdad. Pero ya cuando entras en este tema de que no avanzas y comienzas a dar un círculo y comienzas a dar vueltas y sabes que por el más mínima cosa explota como si fuese una bomba nuclear, entonces dijimos, sabes qué, yo lo dije, por mi paz y por que la gente también me sienta bien, esto no le veo futuro. ¿Con ellos ahora? ¿Cómo va a ser tu relación con los hijos de Carla? Yo creo que va a estar muy bien porque yo he hablado con ellos y les he dicho que los quiero muchísimo, los voy a ver, sus hijos les tengo muchísimo cariño, para mí son los máximos, es más, yo no me voy a desvincular de ellos, no me puedo comparar a otra persona porque para mí eso no está bien y son unos chicos excelentes, 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 muy buenos, inteligentísimos los tres y eso ellos no merecen que yo deje de estar a su lado. Pero definitivamente va a cambiar la vida de ellos porque se acababan de cambiar de colegio, se tienen que cambiar de casa porque no van a seguir viviendo en esa casa, supongo que es la casa alquilada que tú pagabas o tú también te vas a encargar de eso. No, ellos van a vivir, obviamente se van a mover porque la casa donde están es demasiado grande y es muy costosa poder mantenerla, pero en el resto de cosas del colegio hemos hablado con Carla de que eso se va a mantener igual y yo para mí básico y fundamental es su educación y que ellos siempre salgan muy bien, que eso es lo que tal vez les puedo regalarles a ellos. En el tema de cosas, por ejemplo, ellos están como socios del regata, por ejemplo, una cosa así, no voy a quitar jamás eso, se irán ahí. Tienen otras cosas que yo los voy a poder ayudar en el momento, hasta que obviamente en algún momento, no sé, tal vez Carla un día tenga otra pareja y no quiera que yo ya haga nada también. Pero por el momento yo creo que ellos, si yo puedo ayudar en algo, lo voy a hacer siempre. Qué bueno porque ellos van a ser ahora los que van a sufrir esta separación más que ustedes como adultos. Sí, yo lo que voy a hacer es que tratar de que esto sea lo más tranquilo posible por el bien de ellos. Como les dije, los grandes, los adultos, nos podemos arreglar las cosas, podemos manejar las cosas, pero ellos tienen su cabecita, que uno tiene que ayudarlos en muchas cosas porque esto puede repercutir cuando sean adultos. Entonces, mi trabajo ahora es con ellos. A mí realmente lo que yo pueda sentir o lo que Carla ya nos arreglamos entre nosotros, pero ellos tienen que estar, es una prioridad creo yo. Ella se acercó mucho más a los chicos, ha estado más enfocada en ellos, cosas que ella no hacía antes ahora, como el tema de ver todo el tema del colegio, los grupos que llamaban, que así, entonces eso le entusiasmó mucho también a ella. ¿Por qué no te incluiste en esa participación del grupo? Finalmente tú eres el que acosté al colegio y tú eres el papá de la casa, ¿no? El hombre de la casa. Yo, bueno, me incluía más en el tema de que si los chicos necesitaban hacer una tarea o algo de inglés o Estefano me decía, tío, no entiendo ángulos, yo estaba metido más en ese lado, ¿no? Por suerte, no sé qué pasó, los chicos han respondido muy bien al colegio. ¿Al colegio nuevo? Sí. O sea, son unos tronos. El colegio está muy bien. Pero a veces los colegios, conforme son más caros o un poco más exclusivos, también necesitan un cierto, digamos, una cierta economía. Porque los padres, al tener acceso a estos colegios, pues definitivamente tienen fiestecitas diferentes, tienen un círculo social diferente. Ellos, a partir de ahora, ya no van a poder, digamos... Sí lo van a hacer, porque les he dicho que yo... O sea, mis hijos están súper grandes, ¿no? Gustavo y Diego están muy bien hechos, ¿no? Están tranquilos. Y como yo digo, ¿no? Si yo puedo, lo voy a hacer. Claro, mientras estabas casado con ella. Pero ahora, tú puedes decir eso ahora, pero de pronto de acá a un año ya te resulte un poco pesado estar sacando a los chicos al cine, llevándolos a almorzar, o estar pendiente de su educación. Lo que yo estaba, estuve pensando, que no creo que sea tan loco, no, es hacerles un fondo para que puedan tener algo y para su futuro. Porque ellos son, yo creo que son chicos que valen la pena, en muchos sentidos. Bueno, que no le educan. Solo, no porque, solo sean inteligentes, son re cariñosos. Son chicos que expresan mucho amor. Y eso es bueno. Y yo creo que, madre, ya yo hago ollas comunes. O sea, nada me costaría agarrar y hacer un fondo y decirles, miren, aquí tienen, y lo único que tienen que hacer, conozco... Para la educación. Para la educación. Aquí tienes esto, y yo conozco chicos que con pocos recursos los han logrado. Ya ustedes tienen que aprovechar la oportunidad, ¿no? Porque la cosa es aprovechar la oportunidad, nada más. Y yo sé que sí lo van a hacer. ¿Nos ha llegado una información del entorno de Carla, de que tú andabas siempre muy celoso de Cristian? Sí, bueno, creo que como cualquiera, no sé. Yo sí, desde que soy celoso, soy celoso. Pero de Cristian o de eso, prefiero no conversar ni decir nada sobre ese tema. Yo sí soy una persona, creo que, celosa. Pero tenías razones para hacerlo, porque a veces hay que tener motivos para ser celoso. No, en realidad, esos temas yo no los toco, ¿no? Cristian se porta muy bien con su hijo, ¿no? Eso es, este, creo que se lleva muy bien. Y espero que siempre siga así, ¿no? Sobre todo ahora más que las cosas están así, ¿no? Como están ahora. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.